Ay, la, 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 la Un gran amor me acompaña cuando yo te vengo a ver Cuando yo te vengo a ver, un gran amor me acompaña Lucero de mis mañanas, te quiero y te quiero bien Te quiero y te quiero bien, lucero de mis mañanas Traigo las rosas más frescas que encontré por la mañana Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama Eres luz de mi camino, eres sangre de mis penas Adoraste mi destino para compartir tus penas Hay que estar en el corazón cuando hay dos que tanto se aman Nació rodeado de suerte este amor que en mi nació Este amor que en mi nació nació rodeado de suerte Desde el momento de verte tu amor le correspondió Tu amor le correspondió desde el momento de verte Traigo las rosas más frescas que encontré por la mañana Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama Eres luz de mi camino, eres sangre de mis penas Adoraste mi destino para compartir tus penas Hay que estar en el corazón cuando hay dos que tanto se aman No hay que estar en el corazón cuando hay dos que tanto se aman